Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Estamos en un video más de Ana, Ana Mexicanísima. El día de hoy vamos a hacer unos tamalitos dulces, tamalitos de durazno que les van a encantar. Así que si te tocaron los tamales, no te hagas pagarlos. Vámonos rapidísimo con los ingredientes. Tengo un kilo de harina para tamales. Si no encuentras la harina para tamales, donde venden todo lo que son el molino, donde venden chile, moles, especias, puedes comprar la harina en el super de maseca tamal o en la de harina para tamales. Es esa un kilo tengo aquí. Y 250 gramos de mantequilla, una pizca de sal, una cucharada sopera de canela molida, dos cucharadas soperas de vainilla, dos cucharadas soperas de royal, una taza de azúcar tentativamente y tengo el almíbar de los duraznos y tengo una lata de duraznos. Ya los tengo partidos en medias lunas. Esta es para rellenar y vamos a empezar con los ingredientes para preparar nuestros tamales. Voy a iniciar con la mantequilla para blanquearla. La voy a poner en un tazón y me voy a hacerlo fácil, rápido y sencillo con la batidora para que sea un poquito más rápido. La voy a empezar a trabajar a velocidad alta. Ya que la suavicé, la tenía de temperatura ambiente, ya la suavicé, lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de azúcar y voy a seguir batiendo. Voy a agregarle la vainilla, la pizca de sal, la sal es para centrar el sabor, y le voy a agregar la canela y sigo batiendo. Voy a agregarle el royal y sigo batiendo. Ya que tenemos muy bien integrado y muy suave nuestra mantequilla, ya está muy suavecita, lo que voy a hacer es que voy a empezar a agregar mi harina y voy a empezar a batir. Pero voy a ir agregando un poco de harina y un poco de almíbar de nuestros duraznos y así me voy a ir agregando harina, batiendo, agregando un poco de almíbar de nuestros duraznos y voy a ir batiendo. En dado caso que estés utilizando duraznos naturales, lo que puedes hacer es que vas a poner en una cacerolita un poco de agua con canela y unos clavitos de olor. Vas a pelar tus duraznos y los vas a partir, les quitas el hueso y los vas a partir en cuartos o en medias lunas. Ya que hiciste tu té de canela, le vas a agregar los duraznos y le agregas un poco de azúcar y con ese mielecita que te salió de los duraznos, con ese vas a estar hidratando tu masa. Vuelvo a agregar más harina, agrego un poco más de almíbar y sigo batiendo. Y así me voy hasta terminar. Ya integré toda mi harina y le puse el almíbar que se llevó tantito más de una taza, como una taza y menos de un cuarto y quedó bastante suavecita. La voy a estar batiendo alrededor de unos 20 minutos más para que nos queden bien esponjaditos. Vele checando cómo va de azúcar. Tiene que quedar un poquito más dulcecita de lo normal para que a la hora que las cosas no se les baje, no se les baje lo dulce. Ve la probando y batiendo. Llevo 15 minutos batiéndola. Ya se siente bastante porosita, pero le voy a agregar un poco más de azúcar que le hace falta y voy a seguir batiendo para integrar perfectamente el azúcar que le acabo de poner. Me quedo batiendo y regreso. Ok, ya están listos nuestros tamales. Ya tengo humectadas las hojas. Las hojas las puse a humectar en agua suficiente y las puse desde un principio. Antes de que empieces a preparar lo de tus tamales, pon tus hojas a humectar para que ya estén suavecitas. En agua, temperatura ambiente. Ya tengo aquí los duraznos en medias lunas y voy a empezar a tamalear. La masa ya está muy, muy suavecita. Ya está completamente hidratada y está bien, bien suavecita. Está bastante porosita. Así que voy a empezar a preparar los tamales. Ahora sí que a tamalear. Le voy a poner una cucharada de mi masa, de la masa que acabamos de preparar. La cantidad por la que tú gustes. Le voy a poner los duraznos en medio. Si quieres ponerle colorante, adelante, pero le da el colorcito, él se lo da la canela molida. Voy a enrollar. Enrollo. Empujo hacia arriba y nada más voy a doblar. Es lo único que voy a hacerle a los tamales. Vuelvo a poner. Procura que no los aprietes tanto porque recuerda que se esponjan. Le pongo duraznos de relleno. Si gustas ponerle pasitas o coco, pues también. Y voy a enrollar. Si te queda cortita una hoja, le puedes poner otra hoja pequeña. Al contrario. Arrimamos hacia arriba y doblamos. Estuve batiendo mi masa alrededor de unos 40, 50 minutos para que te quede bien esponjadita. Y recuerda batir perfectamente, acremar perfectamente tu mantequilla para que también te queden esponjaditos. Ok. Ya quedaron, me salieron 17 tamales. Están de buen tamaño. Lo que voy a hacer es que le voy a poner ya tengo aquí en la olla tengo la rejilla, le pongo la rejilla, le voy a poner agua que quede al ras de la rejilla por la parte de abajo. Le ponemos el agua y lo que vamos a hacer es que voy a empezar a acomodar de aquí donde está abierto lo voy a poner hacia arriba donde hicimos el doblez que quede hacia abajo y voy a empezar a acomodar que vayan quedando paraditos para que se te cosan parejo y no se te vayan a coser unos sí y otros no. Los voy a acomodar muy bien. Se me pasaba decirte si tienes hojas que tienes chiquitas o que te salieron pedacería lo que voy a hacer es que se las voy a poner en la parte de abajo y ahora sí acomodamos los tamales encima de esa pedacería de hojas. Ya que acomodé los tamales procura que no te vayan a quedar apretados para que a la hora de que se esponje no se te derrame y voy a ponerles ya que las puse ya que están acomodados les voy a poner una servilleta encima o si todavía tienes hojas que están quebraditas o feitas se las pones encima le voy a poner esta servilleta les voy a poner esta bolsa abierta para que me generen más vaporcito y las voy a poner en la estufa a cocerse alrededor de una hora y media dos horas pero va a ser dependiendo que tan fuerte sea la flama de tu estufa los voy a poner a cocer prendemos los voy a tapar como sobresalen de la olla los voy a tapar con esta para que me genere más vapor y los dejamos más o menos hora y media dos horas dependiendo acuérdate dependiendo tu flama nos vemos un ratito más ok ya tenemos listos nuestros tamales pasaron una hora cincuenta minutos vamos a revisarlos ya los apague y los dejé reposar un ratitito vamos a revisar a ver como van mira nada más que deliciosos ve esto mira ve nada más que ricura ya se zafa se zafa solito de la hoja mira nada más que deliciosos huele delicioso y ahora vamos a probar ya está listo vamos a probar recuerda es dependiente el tiempo que lo dejes es dependiente de la flama de tu estufa vamos a probar esta deliciosos mmm quedaron 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 deliciosos quedaron exquisitos la vainilla y la canela les dio muy muy buen sabor mmm de verdad y a tus niños les van les van a encantar ven nada más que delicia mmm quedaron esponjositos quedaron super mega deliciosos ven nada más mmm 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 esos tamaritos quedaron exquisitos no se te olvide darle dedito arriba suscribirte te dejo en la cajita de información absolutamente todos los ingredientes y links de otros tamales que ya tengo en el canal para que pases a verlos no se te olvide suscribirte darle dedito arriba y que tengas un día fantástico sensacional abur no se te olvide ¡Gracias!